Hola, hola, el día de hoy estoy muy contento porque estamos con Rafa Ramírez, el príncipe de la risa Y los queremos invitar a que le den like a la página de Beto Beto Show Y a la página de... De Lucha Libre CL11, donde vas a ver los mejores de Lucha Libre Y... Ya lo saben, se los recomiendo ampliamente A mí síganme como Rafa Ramírez Oficial Sonrean y sean felices Link y Link ¡Gracias!